Música La cabeza de mi madre ya está blanca Y esos son los años que la están envejeciendo Con orgullo le canto a mi madre santa Que por ella en esta vida estoy viviendo Música El orgullo que yo tengo es merecido Al lado de mis hermanos por tenerla a usted de madre Fuiste buena y correcta con mi padre Y ha respetado la presencia de tus hijos Música Que dicha tan grande madre querida Nadie puede tallarla a usted en la vida Que dicha tan grande madre querida Nadie puede tallarla a usted en la vida Música Música Con la pena y los trabajos que ha pasado Tiene un puesto merecido allá en la gloria Y a Dios le canto un himno de victoria Por el puesto que le tenga asegurado Música Por sus hijos Cristo fue crucificado Que si a su vida larga yo me hago crucificar Ni con la muerte le puedo pagar A dicha infinita de sentirme honrado Música Gracias madrecita la gracia yo le doy Usted nació bendita y con un buen corazón Música 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 Música